¿Qué es la importancia de la papa para los peruanos? Creo que en algún momento de la historia la papa también nos ha representado, o digamos que ha sido el primer elemento que ha representado al país fuera de éste y que de alguna manera ha contribuido a la humanidad, salvando miles de vidas, millones de vidas en todo el mundo. ¿Qué es la papa para los peruanos? Que ha necesitado todo un proceso de adaptación y esto no son 5, 10, 20, 50 años, son miles de años. Entonces ha habido un trabajo muy importante de los antiguos peruanos para volver ese elemento venenoso en un producto comestible. La papa está a la altura del ceviche, papa, ceviche, quinoa y quizá algún otro elemento más por ahí, ají amarillo, de repente son de los 4 o 5 elementos que más nos representan. De hecho, ahora han ingresado los otros, pero hasta hace 10 años definitivamente era la papa el producto que identificaba al peruano y al Perú. Pregunta difícil la que me hace es de elegir, de representar a la papa en un plato. No, no voy a contestar con una sola respuesta, son dos. Una cuestión personal que no podría, porque es con la que me identifico, que es la carapulcra, y que me parece que es una técnica extraordinaria, uno de los platos más especiados, pero de un sabor tan increíble, un solo sabor en el que están incluidos muchos ingredientes y el resultado es uno solo, exquisita la carapulcra. Y por el otro lado, la causa, la causa como técnica única, no hay nada absolutamente en el mundo que se le parezca, porque hasta el ceviche tiene competencia, ¿no? El ceviche es originario de acá, además aquí también hay una cosa parecida, en todo el mundo se marina, pero como trabajamos nosotros la causa, en ninguna parte del mundo. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú No, no hay nada que se le parezca,